¿Sí? Sí. Bueno, me parece increíble que Verónica pueda estar una hora entera ella sola defendiendo el texto de esa manera tan estupenda, tan delicada, tan sutil y con cuatro elementos, cómo consiguen hacernos, trasladarnos a, bueno, o sea, desde el principio del siglo y a la situación actual, lo cual es una mezcla muy bien, muy equilibrada y muy bien llevada. O sea, yo recomendaría venir a ver esta obra porque todos tenemos a nuestro alrededor casos como los que se cuentan a patadas. Así que nada, felicidades y que tengáis mucho éxito. Gracias.